¡Gracias! ¡Gracias! La sanidad y la educación y los servicios sociales, y antes que eso, el paro, son las víctimas y no la causa del problema. Y, por tanto, aplicar un modelo de recorte, de cambio, de transformación radical de la prestación de los servicios excusando la crisis no me vale. Y no me vale porque en otros momentos de vacas gordas, en otras administraciones, se han cambiado los modelos de gestión y ahí ya no había crisis. De manera que no podemos mezclar las churras con las marinas. Estamos dispuestos a sentarnos en un grupo y antes de tres meses a pactar un catálogo de servicios y de prestaciones y a planificarlo en el tiempo, lo más realista posible con el presupuesto en la mano, pero hacerlo junto con los sectores sociales afectados, con los sindicatos, también con los profesionales, tanto del mundo de la sanidad como de la educación. Si en Aragón han sido capaces todos los partidos políticos y en Murcia han sido capaces todos los partidos políticos en ponerse de acuerdo en qué río quieren, en qué cantidad de agua quieren y en qué condiciones la quieren, nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo aquí. El pacto nacional no puede ser una excusa para no ponernos de acuerdo aquí. Es más, si no hay acuerdo aquí sobre cómo queremos el Tajo o el Guadiana al juzgar las siete cuencas hidrográficas, es muy complicado que haya un pacto nacional porque faltaría la pieza más esencial. Creemos básico que se establezca un calendario de pagos, realista si quieren, pero en todo caso que incorpore a los ayuntamientos y que además se establezca un mecanismo de transparencia. Hoy tenemos mecanismos absolutos de transparencia en Internet para que al minuto todo el mundo sepa lo que la Administración regional debe a cada ayuntamiento y lo que le está pagando. Aquí no tenemos una posición cerradísima, tenemos un planteamiento que incluso quiere dejar claro que hasta el cambio más claro, que es el de una legislación electoral de circunscripción única, hasta esa la contemplamos. Y si no, la que también planteó y propuso la propia presidenta cuando no lo era, cuando estaba en la oposición. Ya se lo he dicho y estoy dispuesto a que lo estudiemos, la de que se pueda establecer un sistema de, con los básicos por provincia que plantea el estatuto, un sistema de atribución automática de escaños por población. Estamos abiertos y lo que nos gustaría es que la voluntad del Gobierno fuera, ya que no tenemos ninguna prisa, ninguna precipitación y solo hablando se puede discutir y se puede llegar a acuerdos, pudiéramos en un momento determinado parar el reloj, si no hubiera acuerdo que lo retomen donde quieran, pero que en todo caso nos demos un tiempo necesario para cambiar las reglas del juego, porque lo contrario, simple y llanamente es hacernos...